A pesar de todo, me trae cada día, la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crece en las rosas. A pesar de todo, me llueve el lucero sin vento, un idioma diciendo, te quiero. Un sueño me apura, y yo me acomodo mi alboada tenura, a pesar de todo, a pesar de todo. La vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. A pesar de todo, siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo, a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa, y el duende y el ángel del vino en la brisa. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida, que hermosa siempre, y sobre todo, de todas las cosas. Gracias, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo.